Coméntenos cuáles fueron las novedades policiales durante el fin de semana. Buen día. Tuvimos algunas novedades por la noche. Arrancamos el día sábado con la intervención de unos vecinos que nos llamaron. Fue alrededor de las 3 de la mañana. Por ruidos molestos en calle JJ Torres al 700. Personal policial concurre al lugar. Y constata que efectivamente en un domicilio había una reunión de un grupo de jóvenes, de personas que se comienzan a dar la fuga. Se concurren con los dos móviles. Se identifica al responsable del domicilio. Y se comunica la novedad al fiscal interviniente. Que dispone el inicio de causa judicial por 205 y 239. Con la notificación del responsable del domicilio. Idéntico procedimiento tuvimos a los 10 minutos con otro llamado. En la calle 9 de Julio al 1000. También reunión de personas. Alrededor de 40, 50 personas. Que bueno, cuando concurre el personal policial. O apagan las luces. Se dan a la fuga. Bueno, se identifica al responsable del domicilio. Y se inician actuaciones por 205 y 239. En la misma noche también. En la vía pública esta vez. Se identifica un ciudadano que circulaba ahí por la calle Pedro Taglia Bue y Emilio Piope. En este caso el personal andaba de prevención. Si bien hubo un llamado minutos antes. Era por ruidos molestos. Que no se logró individualizar un domicilio. Porque se ve que habían apagado la música. Pero bueno, esta gente andaba... Este muchacho andaba en la calle. Así que no supo especificar los motivos. No tenía permiso de circulación tampoco. Y bueno, esto fue a las 4 de la mañana. 4 y 13 de la mañana. Eso fue el día sábado. El día domingo ya. Continuando con las novedades relacionadas a artículos 205 y 239. También tuvimos otra intervención. También de prevención. El personal policial que circulaba por calle Emilio Piopi y Ramón Tuero. Identifica circulando por la vía pública un vehículo FIA Palio. En el que se movilizaban 8 jóvenes. No tenían permiso de circulación. Bueno, andaban. También se inicia causa judicial por infracción a artículos 205 y 239. Se procede al secuestro del vehículo. Y bueno, se notifica a estos jóvenes. También el día domingo a las 14.40 tuvimos una intervención por un siniestro vial. Dos vehículos, pero bueno, afortunadamente daños materiales. Esto fue en la calle 1 de mayo al 800. Gracias. 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 Gracias.